¿Cómo va vuestro día? ¿Cómo vamos? ¡Ojo! ¿Y este? Bueno, que sí, que muy bien Que el Team Aqua Vale, ahora sí tenemos primer Pokémon derrota, ¿eh? Ahora podemos primer Pokémon derrota a God ¿Vale? Y ahora sí, eh... Momento de dejar a nuestro Querido, eh... A nuestra querida Res, que ha hecho su... Su... Su participación Podría haberlo hecho mejor, pero Tampoco vamos a culpar, y sacamos a World Ring, sacamos al Focas, que el Focas es God, cabrón Vale, esto todavía no lo puedo cortar Hola, compadre, ¿qué tal? ¡Oh! ¿Qué tal? No sé qué, no sé cuántos Ahora sí, peco, oh, me peco Oh, me peco Es un bug... Ah, es un... Es un bug visual, no me jodas Pero así hay que... En nada, ¿eh? En nada volvemos, vale A ver, vale, más o menos vale O sea, que básicamente me tengo que ir... Me tengo que ir pegando Hasta... Hasta encontrar La... Mejoras ¿Hola? A ver, eh, le tienes que dar uno a estos Pokémon Y tiene que ver algo en mi mente Y te... ¡Madre de Dios! Pues me da a mí que vamos a ir A base de... De lo que encontremos, ¿eh? Eh... Me ha quitado mucho, ¿eh? ¡Ah, hostia! No, es verdad No afecta a Vasco Legión Es verdad, es verdad Cuidado con... Cuidado con el Vasco Legión, ¿eh? Cuidado con el Vasco Legión Que el Vasco Legión me revienta Vale, nice Acro 17 El Focus 7 En el Focus 8 Vale Vale, a ver Cuidado, ¿eh? Vale Devon Parts Ya está Vale, este es el Peco ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Adiós, Peco! Y ya está, ¿no? Ahora para bajito Señor Arenque Y ya está, ¿no? Hola, compadre ¿Qué tal? No sé qué de la comporación Pero me vale verga Sinceramente Esta cosa me... Esta cosa me vale Verguísima De una manera bastante, bastante Hele Pelea con Zafiro ¿Ahora? Ahora no creo, ¿no? ¡Mierda, no! ¡Si no mames! ¡Oh, mi querido Acro! ¡Oh, mi querida Mai! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mai? Mi querida Bueno, pues un poquito de combate, ¿no? Pequeño combate Así como que no quiere la cosa Como me parta la madre Me voy a reír Duro, ¿vale? Vamos con corte furia Double beam Vale, en principio no me mata Perfecto, nice Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está ¡Maya, por Dios! Déjame en paz Por favor, déjame ya Vivir, Maya Por favor, Dios Vale, 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 vale Combate de Maya, cuidado, ¿eh? Combate de Maya Pero tengo un buen equipo, ¿eh? Tengo un muy buen equipo Tengo un muy buen equipo, vale Ahora cuando vayamos a por el señor Arenque Tenemos primer Pokémon de ruta, ¿eh? Así que Ah, 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 ah Ahora me da Ahora me da de fog Bueno, me vale verga Vale, ahora sí Esto he volvido ¿Cuántas muertes hubo? Una solo Vale, ahí está Conkeldur Me vale verga Vale Y primer Pokémon de ruta, ¿eh? 18 Nivel 18 ¿Hola? ¿Qué pasa? Vale, bueno, sí Tengo Flash, así que me vale verga Vale Primer Pokémon de ruta Es Un Dackel Lo tiene que aguantar el afilado En el Madrid, ¿eh? De verdad Aquí puedo conseguir Old Road Vale, aquí está, aquí está Vale, la caña, la caña No pasa, vale, vale, vale La caña, la caña de pescar Me vale verga, me vale verga Vale Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Un momento Me gusta mi versión mejorada Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, vale, no pasa nada Ahora sí, Aro Este es tu momento, ¿eh? Este es tu Pokémon Así que Aquí está, venga Usamos Que está la caña, ¿eh? Vamos Vale, no pica nada No pasa nada No pasa nada Estamos acostumbrados a que no pique Tiramos Nosotros somos insistentes Tiramos la caña Tiene que picar a alguien Va a picar Va a picar Y va a ser un precioso Magikarp Primer Pokémon de ruta Es Un ¡Ay, oh, vergo! ¡Drogote! Buah, este me encanta Encima es muy defensivo Físico Especiales ¡Cat! Cabrón Madre A ver, recuerda que tienes dos Pokémon de caña Uno en la casa de Peco Sí, cierto La otra en las ciudades del inicio Cierto, cierto Las ciudades del inicio Cierto No, en la casa En la casa de Peco no Porque ahí capturamos Ahí capturamos ya Pokémon Vale Ya está Nice Let's go Vamos Ahora a ver Usamos Acro Prefieres Coca-Cola o Pepsi Pepsi Es que la Coca-Cola es got Es que las dos son muy gotas Pero si tengo que escoger una Pepsi Pero ahora La cero La light Prefiero Coca-Cola cero A Pepsi light La verdad A Pepsi Max Sinceramente Pero de normal Prefiero Pepsi No sé Como que es más dulce Sinceramente Es como más dulzona Más No sé Me da más buenas pipes Vale Primer Pokémon de ruta De la 106 Es Creo que no puede evolucionar ¿Cómo que no? Si, ¿no? Aquí está Crobat, ¿no? O no está Ah, no Crobat lo metieron en la cuarta Verga, es verdad Ah Sí, es cierto Bueno, pues valió verga O Crobat también está aquí Crobat también está aquí Bueno, igual Si no, lo llamamos Jimmy Sí, no Es verdad Es verdad Es verdad Nada, entonces me alegra Opa, ¿no? Soy pendejo Nada, si es que soy pendejo Así que Obviamente Perú Más que obvio Ya ha ido Y se come también de lujo También me gustaría ir a Sí, yo creo que a Chile A Chile también A México O a Chile Venga, va A Centroamérica Verga No, soy pendejo En Centroamérica ¿Cuál es había? En Centroamérica ¿Cuál es había? No recuerdo ¿Nicaragua puede ser? Centroamérica ¿Cuál era? Verdad, ¿cuál era? Centroamérica ¿Cuál es había? Buah, es que yo suspendí geografía Literalmente no es coña Suspendí fucking geografía Pero fucking geografía ¿Esto qué es? Destello, ¿no? Vas a prenderme Salvas ataques Con el nivel de amistad Ah, vale, perfecto La defensa me bajó Vale Eh, drum beating En principio le tengo que pegar fuerte No, le pego una verga, eh Me ha bajado La defensa, eh Cuidado Cuidado porque me ha bajado la defensa Y eso no me gusta Vamos con acro ¿Vale? Mira, golpes furia Golpes furia Me ha quitado mucho, eh Me ha quitado demasiado Golpes Es que golpes furia Me quita demasiado, eh Golpes furia Me quita demasiado, eh El salvador, panamá, nicaragua Eh Hombre, pues Costa Rica No estaría mal Vale, hay dos opciones Que sea más lento Y que posiblemente Snow la palme Y tirar Un doble error Para Sí Yo creo que hay que sacrificarlo Vale, es más rápido Pero falló God ¿Vale? Baje el ataque Y el ataque especial ¿Vale? Que parece que no Pero bajarlos Un punto está muy bien Y ahora lo que vamos a hacer Es tiramos a Alberto Porque si tira Golpes furia No le va a afectar a Alberto Ahí está Tiramos a Alberto Hay que pensar, eh ¿Vale? Ahí está Oye, ¿qué he hecho? Ah, ¿qué he hecho? Quita, quita No sé qué he hecho Al golpe de furia No, vale Perfecto, nice A tirar waterpulse Tickle, ¿vale? No sé qué es Tickle Me bajé el ataque Vale, pero Como soy atacante especial Me vale, verga Pero es que claro Le quito entre Menos 17 y menos 18 También te voy a decir A la verga Y flinchea En serio, tío Este ambipo Me está haciendo La vida imposible Este ambipo Me está haciendo La vida imposible Vamos con Vale, Alberto Tiene que palmarla, eh Alberto tiene que palmarla Alguien la tenía que palmar Así que Alberto La tiene que palmar ¿Vale? Necesitamos un free turn Para meter a Axel ¿Vale? Metemos a Axel Con Con Icewing ¿Vale? Perfecto Usa poción Nice Icewing ¿Vale? Le bajamos la velocidad Y ahora le tiramos Ataca arena ¿Vale? Ticker, vale Ataca arena Ataca arena Ataca arena Perfecto Nice Y ahora Icewing 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 Y Icewing Perfecto Ambipo Fuera Nice Si o si Teníamos que hacer esto, eh Si o si Teníamos que sacrificar a uno Y Alberto Era la opción Así que bueno Que vaya bien André Cuídate Anorith Vale Lo mismo Volvemos Icewing Es más rápido El Anorith Es más rápido El Anorith Es más rápido El Anorith Cuidado Rock smash Vale Garra metal Es más rápido Le quito bastante Pero no lo suficiente Le quito bastante Pero no lo suficiente Cuidado, eh Cuidado porque se está Se está complicando La cosa Asco Vale Smashdown No sé que es Smashdown Dios lo que me quita Bro Ah Es antiaéreo Le quito Verga dura Me está reventando A todo el equipo No es coña Que me está reventando A todo el equipo Y los tiene al 21 No me jodas Smashcream Vale Eh Confiamos en que falle No Nah Eh Si o si Perdimos el bloque Perdimos el bloque